Ahora sí, bueno, vamos a hacer unas flautitas el día de hoy, que le llamamos, acá le pusieron cariñosamente flautas fuera de tono. ¿Por qué fuera de tono? Porque están bien picosas. Así nomás. ¿No? ¿No quedó? No, sí, sí, sí. ¿No entraba dentro del...? Sí, jaló, sí, jaló. ¿Jaló? Sí, jaló. ¿La venta no estuvo tan buena? En tu casa, pero sí jaló. Bueno, en tu casa sí jaló. Bueno, unas flautas que vamos a hacer con un relleno de chicharrón prensado con papa. ¿Por qué es tan rico? Buenísimo. ¿Verdad? Chicharrón prensado es maravilloso. Y ahorita me hicieron una pregunta ahí, nuestra queridísima Maite, mi amiga, nuestra amiga compañera aquí de trabajo, Maite Panam, le decimos, porque trae unos tenis ahí bien padres, ahí que me encantaron. Ay, me encanta cómo se viste. Me encanta cómo se viste. Nos preguntó, ¿qué se hace cuando tienes el chicharrón prensado lo compras? Y está en un bloque que es muy difícil cortarlo. Es una gran, gran pregunta. Cuando usted tenga un bloque de chicharrón prensado que es demasiado, demasiado duro, yo le recomiendo o que lo ponga al vapor unos 10 minutos o, si es más fácil, póngalo en una ollita con poquita agua, tápelo, va a hacer lo mismo que un vaporcito y la va a alivianar, la va así como que a... A soltar. Cortar un poquito los huesitos, ¿no? Y después ya lo puede cortar. ¿Cáerle a martillazo o enojado? A martillazo está tan duro, mija. Oye, Toñito, pregunta sobre el chicharrón prensado. Dígame. Ahorita estás usando un chicharrón prensado que no tiene color. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Ahí les va, miren. Gran pregunta, mi grisimo, José Ra. Chéquenlo. ¿Dónde está? ¿Acá está? Miren, el chicharrón prensado que está pintado, porque lo pintan, es para dar un aspecto más llamativo, como lo hace también de repente con el atún y lo hacen así con estas cosas, para darle un aspecto nada más pintado. El pulpo cocido también lo pintan con este mismo colorante para que se vea más llamativo. Yo les recomiendo que lo compren siempre de color natural. Eso habla bien de quien lo hizo. Exacto. Porque también puede ser ya chicharrón que tiene muchísimo tiempo y para cambiarle el olor de repente y el color, le agregan todas estas cosas. Yo les recomiendo que compren siempre natural. Dígame. Sería igual que la longaniza que está bien radioactiva a veces, roja, roja, roja. O verde, 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 verde. La longaniza de Hulk. No, los camarones, el pollo también. El pollo también. Oye, pero aquí nos enseñó la jefa cómo hacer la longaniza verde. Está así también. ¿Te acuerdas, jefa, cuando nos enseñaste a hacer? Sí, bien fácil, práctica y casera. Sí, vi que eran unas hierbitas, no me acuerdo cuáles, pero recuerdo. Esas eran, sí, yo me acuerdo. Écolecoá. El casero. Bueno, acá les voy a enseñar a hacer cómo hacemos el relleno, güerita. A ver. El relleno, chéquense, está bien, bien fácil. Y aparte de hacerlo aquí, para rellenar unas flautas, también puede servir para hacerse un omelette, unos huevitos revueltos con esto para desayuno, con tortillitas de harina, mi gente. Está increíble. Ahora sí, mi querísima calaca, de toda mi confianza, acá le vamos a agregar poquitito aceite para ayudarle, miren nomás, qué hermosa. La calaca me acompaña siempre. ¿Quién te la regaló, Toñito? Apareció así de la nada, mija. Ah, de la porcata de ese día, ¿no, Toño? Sí. Dicen que hay un fantasmita por aquí. Y que es una niña. No, ¿de veras? Dicen. Sí, sí, sí. Aquí en Azteca se... No, dile, es que es Rafael. Si la niña. Es la bruja que dejó. O sea, ¿les ha hecho algo a los muchachos del staff? ¿Sí las espantan? Ay, mentira. ¿Les espantan? Aguas. Ay, les esconde la cartera, muchachos. Es otra niña. No, ustedes están confundidos. Ahí les va, miren. Hay fotos, ¿eh? ¿Hay fotos también? Sí. Hasta hay fotos, sí. Ay, hijo. Ya, ya me quitaron la concentración, ¿eh? Ya me dio miedo. Yo soy bien collón para esas cosas. Yo también soy. Ahí les va, miren. Ya echamos ajo, echamos chicharrón prensado. Vamos a agregarle cebolla. Esto aparte de darle muy, muy rico sabor. Que contrarreste lo pesadito, lo grasoso del chicharrón prensado. Le da un sabor increíble. Ajo y cebolla es una cosa maravillosa. Para cualquier, cualquier guiso, pienso yo. Acá tenemos papita, chéquenla muy bien. Está cortada muy delgadita. Le llaman juliana también, papita cruda. La tengo acá en agua para que no se oxide. La vamos a agregar así. Y luego, chequen, el chicharrón ya trae algo de sal. Entonces, vamos a agregarle poquita sal nada más. Y vamos a saltearlo. Ahora, el chicharrón de repente trae un olorcito medio rudo acá. Entonces, vamos a agregarle mucho epazote. ¿Y epazote por qué? Porque aparte le da un frescor, yo digo. Le da un sabor muy, muy rico. El epazote me encanta. Y aparte, lo que va a hacer es que también es bueno para el estómago, para la barriga, señora. ¿Por qué? ¿Para la barrida? Es buena para la digestión. Ah, para la digestión. Yo me imaginé una escoba y para la barrida. Para la barrida. No, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí le va. Bueno, mi gente, esto se va a cocinar rapidísimo. Tres minutos por ahí. Bien, bien rápido. Y vamos a tener esto que tenemos acá. Ya calenté unas tortillas previamente. Bueno, ahorita me vio calentarlas. Mi queridísima abuela, vengase para acá. Ayúdame a arreglar. Ay, estoy preocupada. Perdón que te... Es que es mucha comedera. Yo perdón que te interrumpa. Diga, amigo. Señores, ustedes que están en casa, en verdad, este tipo de cosas que hace Antonio es una chulada. Si algo tiene mi queridísimo compadrito es de que tiene una iniciativa de recetas, de poder hacer mezclas que son muy de él. Los caldos que tiene este señor no son cualquier caldo. Es la mezcla que hace que lo tiene en el número uno o no, mi queridísimo. Muchísimas gracias, mi hermano. Chilaquiles para usted, gracias. Yo solamente... Yo solamente... Yo solamente me junto con gente buena. Fíjate, tú sabes que ahí en los caldos que le probé un arroz con leche de postre muy rico. Ah, sí. Pero sabes que la receta que hizo, José, te la puedes llevar. Porque como es como un sílva si usted rápido. Sí. En triangulitos y órale. La receta de arroz con leche que tengo yo en caldos, como la salsa de chocolate, son recetas de mi carnal. ¿A poco? Obviamente. Ay, y yo quejándome que el bisoño te robaba tu receta. Sí. Ahí la avienta, ahí, ¿no? Avienta la ahí, mi reina. Fritura por ruta. Bueno, eso sí me tiene anonadado, mi queridísima Ingrid. No lo puedo creer. O sea, la casa de la gente va a salir. Un regalazo. S o S. Madre mía. Qué mal. ¿Cómo ves? No se la pierda, jefecitas de la suerte. Cuéntenlas bien. Al final del programa, diga cuántas fueron y la jefa va a su casa. S o S. Ni yo puedo, la invito a la casa y ni siquiera así. Y no llega. Es más, anote, 5527 es el de Toñito, ¿eh? A lo largo. Oye, ¿y quién te va a transportar? La verdad, me voy a ir como lo hago, en mi carro. No, pues háblale Oscarín, que tiene pecero. Ah, enamorándonos, anda con su pecero. Oye, ¿pero tú crees que me quiera dar ruta allá por Puebla, Morelos? Donde sea vamos. Qué buen regalo, Ingrid. Qué buen regalo. Qué buen regalo, ¿verdad? Sí. Por eso es la jefa de México. Sí. Exactamente. Eso. Aplauso para la jefa. ¡Ánimo! De la rifa. Ahí les va. Bueno, acá tenemos la salsita. Mira, muy fácil. Hervimos jitomates con suficiente agua para cubrir aproximadamente unos seis minutos. Le agregamos todo el agua de cocción y luego acá viene al chile. ¡Aguas! Ustedes dicen ¿cuándo? Así como están. Es viernes. Espérate, espérate, espérate. Alguien se portó mal. Sin pedúnculo. Así, mira. Sin pedúnculo. Más. 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 Es viernes, Toño. Es viernes, ¿verdad? Más. Más. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay. Ay, mi Dios. A ver. Eso. Debería haber como que un sonido, ¿no? Exacto. Debería haber como que un sonido. Mira. Sí. Debería haber como un sonido. ¡No, hombre! No, eso qué. No, como un golpe. Eso qué. Uy. Tiene que ensayarlo. Venga. Oréganito. Ay, Dios. Orégano, un poquito de orégano. Vamos a ponerle sal gruesa. Oh. Así. Ok. Luego, tenemos acá unas cebollas encurtidas. Cheques, acá está la maña. Aquí está la maña, ¿eh? Así, mire. Ay. Ay. ¿Quién te pegó, chillona? Desgraciado. Ay. Qué delito. Ay. Así vamos a poner a licuar esto. Cuando esto esté listo, ahora sí que se va a encender toda la cocina, porque hoy es viernes en Cocineros. ¡México! No se mueva. Ya regresamos. Bueno, ponemos estas flautas fueras de tono. Están fueras de tono porque están picosísimas. En el mismo sartén, donde se hizo el relleno, o sea, la papita con el charrón prensado, con el ajo, con la cebolla. ¡Uy! Y vamos a calentar la salsa. ¿Esta también es tu favorita? No, mija, no, para nada. ¿Por qué? ¿Y qué cosa es eso? Estamos mal, no. Arjona. ¡Ah! Con todo el respeto que merece el artista, no. No, pero no, no, tú tranquilo. ¡Eso! ¡Eso! Mira, no vamos a sofreír la salsa, vamos a calentarla nada más. Y quiero que vean una cosa, mi queridísimo Zeta. ¿Se te antoja? ¿Se antoja, mijo? Sí, se le antoja, sí. Ahora pues, mira. ¿Se puso mal ayer, muchacho, o se puso está bien ahorita? Más o menos. Más o menos. Voy a traer plazos. ¿Viene dañado? ¿Sí? ¿Zeta? Mire, mi Zeta. Mire, no más. Vamos a colocar. Chéquense, por favor. Mire, no más, José Ra. ¡Qué bárbaro! Gaby. ¡Puro juego! ¡Eso! ¡Qué fregón! ¡El fuego! ¡No te vayas a quemar la mano, hermano! ¡Ay, papá! Ahí le va. Un gran plato hermoso que aquí me hicieron el favor de conseguirme. Diviértase con eso, mi gente. Si consigue por ahí un platito, este, que lo identifique. Sí. Agárralo y siempre cocine y emplate ahí. Eso está dando un poco más de usted. Es correcto. Señora, por favor, sin miedo. Hay que agradecerle a Fede porque él... Al Fede, ¿verdad? Al Fede, el Fede. Es un divino, Fede. Gracias, mi Fede, porque me consiguió esto. Día a día deberíamos agradecer a la gente que no se ve a cámara. Fíjate. Claro, a todos. Oye, pero no saben que el Fede venía con un anillo de concha hoy. No. Y me dijo que la concha era para protección de la mala vibra. ¿Cómo? ¿Cómo? Venía porque dice, vengo protegido un anillo con una concha. Yo no sabía que la concha protegía. ¿Ah, sí? Para el mal yuyu. Está bueno. ¿Sí? Para que nos cocieron. Sí. Mira, ahorita vamos a pedirle que me los muestro ahorita. Pero mientras terminamos, esas flautitas en al chile con Toño. Vamos a ver la receta en pantalla. Sí. Por si se la perdió ahorita la cintilla que estuvo pasando durante todo este guaguancó de viernes. Hermano, me preocupa esa salsa. Esa es mi cosa. Mi rey. Te ve que está radioactiva. Yo le iba a poner dos chiles y la banda aquí se puso golosa. Ah, hermano. Más. Más. Pidieron más. Y yo soy un humilde servidor. Ah. Yo les doy más. Hay que probar, Toño. Ahí les va. Son flautas que se van a convertir en campana. Ahí les va. Ahí les va. Ahora, la receta que le pasaron. ¿What? No entendí. No entendí. Ahí les va. Toño, la receta que le pasaron a la gente decía 20 chiles. Pero, ¿para cuánta gente come con 20 chiles? O sea, no le va a haber dino bien. 20 chiles. Híjole, 20 chiles yo creo que sí unos. Para una boda, ¿no? No, unos 30, 40. 40 personas, el doble. Ok. Ya en salsa ya no está tan, tan escandalosa. Aquí sí está ruda porque vamos a comer dos, cuatro, como unos siete. ¿No? Ay, mi madre. Ahí le va. Acá le ponemos cebollita encurtida. Ay, qué delicia. Así. Luego, cremita. Póngasela así, mire. Con cariño. Con cariño así nomás. Santo cielo. Y luego, acá le vamos a poner un poquito de quesito. Ahí nomás. Luego, gotitas de limón. Ay, Dios mío. Para lechuga. Ay, Dios mío. Y ahí está. Un toque de sal. ¡Gracias! Al chile con Toño, con esos aplausos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.